Hola, bienvenida a mi canal hermosas damas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Te cuento que ya somos 5.000 mujeres en este canal y les quería agradecer por el apoyo y cariño que me dan diariamente en sus comentarios. Hoy les preparé un hermoso video que les ayudan muchísimo y espero que puedan quedarse hasta el final. Empecemos. ¿Cómo vestir bien a los 50 años y más? Antes de irnos de compras apunta estos consejos. Tanto a los 50 y más como a cualquier edad, lo más importante para vestir bien es tener en cuenta tu morfología y estilo. Un truco consiste en combinar colores que nos ofrezcan luz y no importa la prenda que sea, pues la piel con los años pierde luminosidad y se vuelve más opaca por lo que la ayuda de una buena elección de color será definitiva. También deberíamos tener en cuenta que con los años los rasgos faciales se desdibujan, así que utilizar un color que ofrezca contraste será una excelente estrategia rejuvenecedora. Ahora sí, puedes ir de shopping y encontrar lo adecuado para ti y crear un hermoso look. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos prontito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.